en este video voy a mostrar como instalar android en un pendrive de forma que podremos usarlo en casi cualquier ordenador y lo bueno de esto es que podremos instalar los juegos o las aplicaciones que quieras o almacenar los archivos que quieras que todo se queda en el pendrive para llevarlo donde quieras porque este android no es el tipico live usb que se pierde todo al apagar el pc sino que esta realmente instalado en el pendrive funciona en muchos ordenadores y no necesariamente tiene que ser maquinas muy potentes porque este es un mini pc de 4 gigas de memoria ram que con windows 10 va bastante lento pero que con android desde una memoria usb va bastante bien la version de android que vamos a instalar es android para pc evidentemente que en mi caso la que veis se llama prime os pero hay otros desarrolladores como bliss os que ya va por android 12 por regla general son versiones que suelen funcionar en casi cualquier ordenador es cuestion de probar que tal funciona en tu pc por ejemplo en este mini pc no funcionaba la conexion bluetooth y tenia que conectar el gamepad por cable en cambio en otro mini pc detectaba el mando de google stadia por bluetooth para instalar android en un pendrive necesitamos dos unidades de almacenamiento una sera el pendrive instalador es decir el pendrive que usaremos para instalar android y la segunda unidad que puede ser otro pendrive o un disco duro externo usb o un disco duro interno con adaptador usb a seria lata para que podamos llevarlo a cualquier parte en el caso que elijas un pendrive como unidad de destino yo recomiendo que al menos sea 3.0 porque sino te va a ir el sistema android lento en el pc necesitamos la herramienta de creacion de pendrives de instalacion como puede ser rufus por ejemplo la descargamos de la web de rufus y listo por ultimo tenemos que descargar la version de android esta por ejemplo es bliss os que la web te dice con que cpu y gpu es compatible y abajo tenemos las versiones que por regla general las versiones mas antiguas estan mas pulidas y con menos fallos que las ultimas versiones yo voy a descargar esta otra version que se llama prime osb elegimos x86 que es para pc y aqui pues elegimos una version esta por ejemplo y el archivo en formato iso conectamos el pendrive instalador al pc abrimos rufus vemos que reconoce el pendrive asi que seleccionamos la imagen iso de android y dejamos todo por defecto asi como veis y pulsamos en empezar aqui nos advierte que todo lo que hay en el pendrive se va a eliminar ya ha terminado aqui tengo el pendrive instalador y el pendrive que voy a instalarle android los conectamos a un pc y al momento de iniciar entramos en la bios o en el gestor de arranque que en mi caso se entra pulsando f7 y aqui importante selecciono que arranque por el pendrive instalador aqui viene la parte importante y es que los asistentes de instalacion de android para pc aqui estais viendo tambien una captura del asistente de blitz os que es parecido y te muestran la opcion de instalacion aqui casi en primera plana pero esta no es la opcion que tenemos que pulsar sino que tenemos que ir a opciones avanzadas y aqui buscar la linea que dice auto install que basicamente lo que hace es una instalacion que elimina todo lo que haya en el disco duro de destino o memoria usb todo como particiones o lo que haya en la unidad lo borra totalmente aqui elijo la unidad de destino usb 3.0 en mi caso pulsamos en yes y esperamos a que termine ya ha terminado asi que saco el pendrive instalador para que no haya mucho lio a la hora de arrancar el pc y reinicio fijaos que en el gestor de arranque me aparece el usb con android x86 entro aqui y en el gestor de arranque del pendrive elijo la primera opcion que es la instalacion de android en el primer reinicio tendremos que completar la configuracion tipica de primer reinicio configuro la conexion wifi y esto solo tendremos que hacerlo la primera vez porque todo se almacena en el pendrive y si reiniciamos de nuevo vemos que esta todo igual que lo deje tanto prime os como blitz os tiene opciones para mapear las teclas y jugar con teclado y raton que esta muy bien aunque quizas para jugar este algo mas optimizada la version de prime osb me despido hasta el proximo video